En realidad no es una apoyada común y corriente, porque va a ser una apoyada especial en donde nosotros hemos concentrado el esfuerzo de todas las subcomisiones de la institución, más la comisión central, ¿no es cierto?, abocados pura y exclusivamente a juntar fondos y a recaudar fondos para lo que va a ser la colocación del piso de mosaicos, del cual sabemos que ya, ¿no es cierto?, en su momento nosotros hemos podido adquirir todo lo que es la parte de los mosaicos mismo, ¿no? Así que estamos abocados a esto, la apoyada va a ser el próximo 23 de octubre, ahora justamente ese domingo que es el domingo de elecciones, ¿no es cierto?, en donde por lo general la gente se levanta un poco más tarde, va a votar, sale a dar una vuelta y bueno, que pasen por el club a comprar un pollo, así tienen la comida lista para el mediodía. El valor de la unidad es de 40 pesos y se va a retirar obviamente allí en las instituciones, en la institución, en la sede del club. Bien, previenen vender ¿cuánto, Héctor? Estamos previendo unos 400 pollos aproximadamente para arrancar ahí, si se pueden vender más, bueno, en buena hora sea, pero con esa cantidad estamos más o menos de acuerdo a lo que tenemos que juntar, lo que tenemos que ir juntando. Claro. Porque lo que hemos hecho es repartir, ¿no es cierto?, en las distintas subcomisiones, quienes son quienes van a colaborar dentro de los que tienen trabajando en cada una de las disciplinas deportivas y bueno, obviamente ahí la venta se va a acrecentar. ¿El objetivo que se han fijado tiene que ver con tratar de colocar lo antes posible el piso? Sí, 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 es pura y exclusivamente para la colocación del piso de mosaico. ¿Tienen 900 metros? 926 metros cuadrados, este piso de mosaico se compró, ¿no es cierto?, en su momento y en su oportunidad, se han juntado el valor de 47.000 pesos que fue lo que había salido y ahora tenemos un valor similar a lo que es la parte de material y colocación. Tenemos algo de 40.000 pesos de mano de obra y hay 5 o 6.000 pesos que son aproximadamente lo que es el costo del material. Esto acaba de comenzar la semana posterior al 4 de diciembre. El 4 de diciembre va a ser la última actividad que va a ser el festival de fin de año de patín que se va a desarrollar en la institución y ya luego de esa semana, ¿no es cierto?, los colocadores van a estar trabajando sobre la instalación del piso de mosaico en la institución para tomarse todo el tiempo de lo que viene después de fiesta de cerveza y todo, que el gimnasio no se ocupa, ya para marzo después del año que viene, poder reiniciar las actividades con un salón completamente con el piso nuevo, el piso colocado como estaba previsto. Claro, el patín en definitiva también siendo una excusa para embellecer aún más ese mega zoom que tienen ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí, además obviamente que con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, el deterioro de lo que es la parte del piso que tenemos en estos momentos se ha ido pronunciando cada vez más y especialmente para un deporte tan delicado como es el de los patines, porque las rueditas de los patines realmente, aparte de que son muy costosas, tanto sean las prácticas como los festivales, después se terminan rompiendo. Entonces, bueno, si bien es más que nada por el tema de la práctica del deporte del patín, pero es una obra que le va a quedar al club que realmente es monstruosa para nosotros, porque si vos sacás la cuenta son casi 100.000 pesos entre lo que ha sido la compra del mosaico y la colocación. Y en ese sentido agradecerles profundamente a toda la gente que ha colaborado, porque nosotros hemos hecho una campaña masiva en donde hemos personalizado invitaciones, ¿no es cierto?, a las empresas, a particulares, a comercios de aquí de la zona, para poder juntar dinero, tanto sea para la parte de la compra del mosaico y ahora para la colocación. Así que desde ya, ¿no es cierto?, y a través de este medio estamos haciendo un profundo agradecimiento a todos y cada uno, sin nombrarlos porque son muchísimos, pero a todos y cada uno, ¿no es cierto?, de los que han colaborado para que esto pueda ser posible. En la primera parte se quedaron con deudas, Héctor, de la compra del material, del mosaico propiamente dicho. No, no, una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el club, tenemos la plata y hacemos, bueno, en este caso, porque sabemos que tenemos un tiempo todavía para poder pagarle a los colocadores, pero ya, por ejemplo, estamos haciendo la entrega a los albañiles, la entrega previa, ¿no es cierto?, de lo que es la colocación. La colocación en mano de obra nos sale 41 mil pesos, nosotros tenemos 21 mil pesos disponibles que ya se están poniendo en manos, ¿no es cierto?, de la gente que va a colocar los mosaicos y son 20 mil pesos los que tenemos que juntar. Con la prudencia que uno maneja el hogar de uno también, ¿no? Sí, se puede, se hace y hasta sabe hasta dónde dar el paso. Sí, 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 yo te digo que la campaña anterior que habíamos hecho, cuando se compraron los mosaicos, quedó depositado en la cuenta que estaba habilitada, ¿no es cierto?, en una de las mutualistas aquí de nuestra ciudad, en la Mutual del Club Argentino, había quedado un remanente de 5 mil pesos, que eso fue lo primero ya que se le entregó a los albañiles a cuenta de la mano de obra de lo que van a estar realizando. Héctor, damos un número telefónico o algunos, donde la gente pueda reservar entonces ya su apoyo y para darles una mano a ustedes. Sí, a cualquier miembro, ¿no es cierto?, de las distintas subcomisiones, a la señora Marcial Antieni, que es la presidenta de la subcomisión de patina, al señor Juan Pablo Ramos, aquí en el kiosco La Guante, en San Carlos Centro, que es presidente de la subcomisión del fútbol mayor, Sergio Guioni, de la subcomisión de fútbol infantil, a Guillermo Piccoli, de la subcomisión de deportes mecánicos, y al 42879, que es el teléfono fijo desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, donde Mabel gentilmente los atiende y puede estar reservando los pollos. Recordamos el próximo 23 de octubre al mediodía, obviamente, y el valor de 40 pesos.